... Amigos, con la alegría lógica y natural que un relator deportivo puede trasuntar tras una victoria continental como la que ha conseguido el Club Nacional de Fútbol es que les dirigimos estas breves palabras como prólogo de lo que es el cassette y el disco de Palacio de la Música para el Nacional de América para los relatores de fútbol los momentos más sublimes son indudablemente como para la gente, para los hinchas, las victorias y en este momento de victoria es que uno debe acordarse de toda la gente que está atrás de un hecho trascendente porque Nacional ha conseguido el título de campeón este Nacional de los Milagros como lo hemos bautizado pero atrás de este Nacional ha habido muchísima gente que ha empujado y que ha hecho posible además del triunfo tricolor que hoy, una vez más, Palacio de la Música se una, se confunda con Radio Carve y con el equipo deportivo de Carve para sacar a la venta este cassette y este longplay uno no se puede olvidar de toda la gente que está atrás de toda la gente que trabaja atrás de bambalinas en definitiva pero que son quienes permiten esto todos los compañeros de Radio Carve toda la gente que nos ha cobijado en Carve desde hace dos años y pocos días que nos ha permitido hacer todas las cosas que hemos conseguido en estos setecientos y algo de días toda la gente que nos ha apoyado que nos ha abierto las puertas que nos ha impulsado, que nos ha alentado que nos ha dado alguna palmada en el hombro para que uno, en definitiva, siga adelante toda la gente de Palacio de la Música toda esta gente maravillosa de Palacio que nos ha dicho, Carlitos, vení sacamos el cassette otra vez que va a ser un éxito seguro para Nacional para este Nacional de los milagros este Nacional de la ilusión que se ha transformado en realidad las felicitaciones del caso en este momento de gloria en este tricampeonato y para todos para todos absolutamente todos mis compañeros mis amigos mis hermanos de Carve gracias para todos ustedes va este Nacional de América el Nacional de los milagros comenzó en largo camino hacia la Copa Libertadores el 29 de junio ese día en el estadio los tricolores empataron cero a cero con Montevideo Wanderers el 8 de julio llega a Montevideo en la América de Cali y Nacional le gana dos a cero el córner va a venir desde la punta derecha con pierna zurda por intermedio de William Castro va a sacar el centro manda al centro cerrado falcione golpe de puño le quedó para Pinto Saldaña Pinto Saldaña va a ser un nuevo centro se cerró Rebelés ¡Gol! 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 de Nacional Rebelés ¡Rebelés! el rochense Rebelés que la vi adentro antes les juro que lo grité cuando Rebelés cabeceó porque se vio venir porque el centro llegaba a la cabeza de Felipe y el frentazo de Rebelés que cabeceaban todos en el estadio para este primer grito de gol que Nacional merecía que Nacional buscaba que Nacional ansiaba y que Nacional consigue por mejor Nacional 1 América 0-24-30 ventaja que ya merecía largamente Nacional se había refugiado todo atrás el equipo de la América tratando de capear la tormenta que se cernía sobre su arco y llegó lo inevitable un golazo de Rebelés y después del gol a los empujones de Areca y de Ávila corner que va a tomar Júber Lemos desde la punta izquierda con pierna derecha Lemos con el tiro de esquina va a sacar el centro contra el área hay 3-4-5 hombre de Nacional buscando golpes de cabeza Lemos vuelve a acomodar la pelota en el cuarto del círculo ángulo que forma el tribunal olímpica con Amsterdam está dentro buscándolo aquí en este Rebelés viene el centro gol Vargas de Nacional Pinocho 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 Vargas en las difíciles Vargas en las que duelen Vargas cuando las papas queman Vargas y en Pinocho 5 minutos del segundo tiempo segundo grito de gol en el centenario Nacional 2 América 0 Pinocho de nuevo viene un corner más un tipo de jugada para la que parece no tener soluciones esta discreta defensa de la América se elevó impecablemente Pinocho clavó un frentazo inatajable para Gualmeta Fancioni y pienso yo que si Nacional mantiene ese ritmo puede tirar ventajas y atención que conviene ganar y ganar por la mayor diferencia posible el 15 de julio Nacional golea a millonarios por 4 a 1 y da un paso fundamental en pos de la clasificación va recuperando a la reverencia engancha Felipe y gana tiro largo Opsay de Vargas para mí dice que no es línea le regaló la posición adelantada la lleva Vargas Vargas con el esférico Vargas con el centro arriba Morán saltará Morán golpe de cabeza le quedó para Castro le pega el arco de Lima gol golemos gol de Nacional Lemos gol de Nacional Lemos Lemos Schubert Lemos Schubert Lemos el número 8 una pelota que cruzó Vargas desde la derecha le pegó Castro de sobrepique el disparo cruzó toda la área chica la veían pasar los defensas de millonarios y Schubert Lemos astuto zorro rápido apareció por detrás del zaguero Cerbelión Cuesta para tocar cortito al fondo del arco de la Colombia gana Nacional por 1 a 0 vendrá por William adentro buscando el golpe de cabeza valemos esta de Lima esta autolaza subió la sarte se va a hacer el tiro libre atención esta vez se quedó Felipe vendrá el tiro libre por Castro Castro con el centro se cerró se cerró gol 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 de Nacional Lemos de nuevo Lemos otra vez Schubert Lemos Schubert Lemos el centro vino de Castro con esa característica tan peculiar que tiene Patrusu para pegarle como carrera como mirando hacia la tribuna colombes le pegó en centro combado al primer palo se durmió otra vez el fondo de Millonarios y Lemos que le pone la cara externa de su pie derecho segundo grito de gol en el centenario segundo grito de gol de Schubert Lemos banderas que van arriba Nacional 2 Millonarios 0 33 minutos del primer tiempo y mérito otra vez de Lemos y mérito de los dirigentes de Nacional que han agotado gestiones para por lo menos contar algunos días más con el concurso del bola a un gol que van a ser efectivo por intermedio del jugador Lemos la tiro al área golpe de cabeza le quedó allí para el disparo de Cardacho ¡Gol! 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 ¡Golazo del bocha Cardacho! ¡Golazo! 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 ¡Un bochazo de Cardacho! ¡Impresionante! ¡La cazó picando afuera del área de esos disparos de esos disparos señores que cuando a usted le pega le queda temblando todo el cuerpo la cazó de lleno Cardacho la clavó en el ángulo superior izquierdo ¡Golazo de Nacional! ¡Golazo de Cardacho! ¡34 minutos! ¡Nacional 3 millonarios 1! ¡Un impresionante bolea de Cardacho! La pelota entró como un bólido en el ángulo superior izquierdo del arco colombiano y aquí se liquidó partido y en un momento muy propicio porque se venía arriba peligrosamente Millonarios en los últimos minutos ¡Está sacando el arquero contra resta Tolása al árbitro miró su cronómetro ¡Corre Pimentel! ¡Corre Castro! ¡Salió mal causilla! ¡El arco libre! ¡Aquí está el cuarto! ¡Aquí está el cuarto! ¡Castro! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Castro! ¡Baturuso Castro! ¡William Castro! ¡Le dije que estaba el cuarto! ¡Que había salido mal causilla! ¡La velocidad! ¡La rapidez de Castro! ¡Para robar esa pelota! ¡Y para tocar la cortita contra el arco de la tribuna Amsterran! ¡Cuarto de Nacional! ¡Broche de oro para Nacional! ¡Nacional 4! ¡Millonarios 1! ¡Paturuso en la hora! Un golazo realmente y se veía que llegaba primero que el golero argentino pero de todas maneras tuvo que rematar con muy poco ángulo metió la pelota prácticamente por el agujero de la cerradura y acá hace un gol que no sirve de repente para este partido ya estaba ganado pero que puede ser valioso para la clasificación final Tres días más tarde Nacional prácticamente asegura la clasificación derrotando a Wanderers por 1 a 0 Pelota que busca De Lima marca Gonzalo Díaz sacó Gonzalo Díaz va a saltar Lemos cabezazo de Lemos rechaza Delgado rebota en Lemos le queda para Cardacho Cardacho para De Lima De Lima que está en el área va picando Morán por el medio De Lima con el centro peligro ¡Está Morán! ¡Gol! 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 De Nacional Morán Morán Héctor Morán Morán el chino Morán el centro vino de la derecha por De Lima un contragolpe fulminante de Lima que manda el centro atrás y Morán que picaba como un rayo que iba a buscar el golpe de cabeza que venció a Otero para anotar a los 15 minutos con 40 segundos la apertura del score Nacional 1 Wanderers 0 Morán el 29 de julio los tricolores caen ante millonarios y el 3 de agosto empatan con América 0 a 0 logrando el pasaje a la próxima fase las siguientes rondas de la copa son eliminatorias por lo que hay que ganar o ganar el 7 de septiembre día en que el equipo fútbol por Muñoz cumplió dos años Nacional empataba con Universidad Católica de Chile 1 a 1 en Santiago con gol de Rebelés ganar a la Católica por 1 a 0 sacó el centro entró está a sonar con libre gol Rebelés gol gol de Nacional quien fue por Dios fue Rebelés o Vargas para mí fue Rebelés para mí fue Rebelés Rebelés de entrada me pareció Rebelés el córner de Castro el cabezazo de Cardacho y si nos atacamos tenía que venir el empate y Rebelés con esa rebeldía que pedimos con ese querer siempre que los uruguayos tienen que meter así nació la empata sin jugar bien pero metiendo señor 1 a 1 el partido la revancha se jugó una semana más tarde y el empate a cero permite a Nacional dar un paso más en la copa el 22 de septiembre Nacional va a Rosario su rival el campeón argentino Newel Solbois Nacional empata 1 a 1 adentro Tastro Laza subió también a buscar la Rebelés se mete el boche a Carvacho la pide el pato Castro en el primer palo está Juan Carlos de Lima está Pinocho dentro del tiro de esquina por Lemus sacó el centro golemos entró golemos golemos gol 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 de Nazcomal Felipe Daniel Felipe entró con de Lima para mi Rebelés abre la cuenta Nazcomal 21 minutos 10 el primer tiempo el correo abrelemos el corazón de Nadia y con el corazón caliente Rebelés subió más arriba que todo para notar la apertura brecón 21 minutos 10 Nacional 1 Newel 0 gol que vale doble señores la revancha la revancha se juega el 28 de septiembre y Nacional le gana a Newells 2 a 1 le hace el tiro libre la pelota que va contra Nadia la peinorema centro de Lima salió copor y el Vasco y gol 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 de Nacional de Nacional el Vasco el Vasco estolaza cabeza dura por Vasco porfiado por Vasco las busca todas por Vasco las mete adentro por Vasco 17 minutos 20 por Vasco Nacional 1 Newel 0 la corpulencia de los hombres tricolores es el desnivel de este partido y aquí el doloreño estolaza golpe de cabeza preciso conquista el tanto de apertura para el tricolor suelado gol devolvieron la media le quedó a Lemo le pegó al arco gol 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 que barbaridad Lemo que espectacular zapatillazo la colgó del ángulo le juro que en el ángulo izquierdo la colgó le pegó de más de 30 metros le pegó con el empeine del botín derecho y la pelota cayó acariciando el ángulo acariciando el ángulo superior izquierdo del arco de la Amsterdam segunda de nacional un golazo que explota aquí en el estadio que se remonta a través de canal 10 en todos los hogares y va todo el Uruguay nacional 2 Newel 0 que barbaridad lo tenemos un golazo un golazo que levantó un estadio de esos que uno desea ver en forma reiterada para que el público goce en la forma como sacudió la red ese taponazo de Schubert Lemo ya se estaba en semifinales y el rival nuevamente era América de Cali el 5 de octubre en Montevideo los tricolores derrotan al equipo colombiano por 1 a 0 con gol de Schubert del Lemus se hizo el álbum devolvieron a media otro Lemo gol 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 de Nacional Lemo Lemo Schubert Lemo impresionante el Belense la cazó de Bolera y la volvió a clavar en el ángulo igual que el otro día contra Newborn el álbum que fue al área la sacó Valencia le quedó a Lemo apenas un minuto quince explota el estadio las banderas que van arriba el grito que se hace más fuerte Nacional que pasa a ganar por 1 a 0 el ideal para este tipo de partidos uno entra ganando desde el vestuario fabuloso gol de Lemo con un golazo realmente por la fuerza y la precisión del disparo del melense y que importante como bien decía Carlos arrancar ganando este partido para que el equipo adversario no pueda despegar todo ese catálogo de maña que le caracteriza para hacer tiempo había que jugarse el pasaje a la final en Cali y allí ante un clima adverso en una caldera del diablo Nacional empata uno a uno y está en la final el largo saque lo busca de Lima corta Valencia offside offside tiro libre para Nacional 36 minutos con 30 segundos del segundo tiempo con gol de Leávila los 24 gana América por 1 a 0 la tiene Lemo con este resultado hay penales la tiene Lemo Lemo busca el centro pasada de Lima entró la bajota Malchiori está gol 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 de Nacional de Lima Carlito de Lima el prolidente de Lima el Dios de Lima como le dicen el pelotazo de Lemo la bajó con el pecho y su bueche perfecto escapó a Ponte la bajó con Falcioni y desde el piso la empujó creo que hasta con el aliento la empujábamos nosotros la empujaba el banco de suplente de Nacional la empujaba el puñado de Uruguayos que vino a Cali la empujaba todo el país a través de los televisores y deriva la banda al fondo y esto se acaba y Nacional va a ser finalista de la copa metiendo como hombre luchando como hombre metiendo sin bajar los brazos peleando con las más difíciles Nacional que agiganta en Cali acá ya el Pascual Guerrero uno a uno el partido nacional a la final Amadeo y la gente se va Carlos porque ya de ninguna manera la América de Cali puede percibir la historia en esta copa 1988 lo hizo con el alma Carlitos de Lima un jugador enorme en la noche de hoy porque perdió solo en desventaja pero ganó cada vez que fue a buscar la pelota y consiguió el premio que merecía el que merecía él el personal el que merecía este equipo de hombres dentro del terreno llegamos a Rosario y el 19 de octubre el equipo de Roberto Fleitas enfrenta otra vez a Newells Nacional pierde uno a cero y la esperanza está en la revancha el 26 de octubre ante 75 mil personas Nacional consigue el título de mejor de América en una noche memorable y luego de 120 minutos los salvos derrotan a los argentinos por 3 a 0 e inscribe por tercera vez su nombre en la copa impresionante recepción para Nacional impresionante recepción para Nacional es que le pone la piel de gallina a un hombre infernal venganas rojas que se prenden va a Nacional rumbo a la mitad del campo de juego allá va el equipo tricolor reitero va a ser saludado por las 75 mil personas que vinieron al estadio y por medio país que atrás de las pantallas de Canal 10 habrá de también pegar el grito allá está Nacional saludando en el medio campo levanta los brazos Nacional la ilusión tricolor que sigue creciendo la noche de los sueños la noche de la ilusión para Nacional y este Nacional de los milagros que intentará hacer uno más que intentará que esa ilusión de la gente se transforme en realidad Nacional está en la cancha saludando una recepción como hace tiempo no veo para un equipo uruguayo no, realmente Carlos habría que retrotraerse a las grandes pero las grandes jornadas del estadio centenario para buscarle una comparación con esta esta recepción sensacional que no cesa ¿verdad? porque va increyendo cada vez más fuertes cada vez más víctores alentando a un Nacional que va en procura de una sal allá está posando para los fotógrafos Nacional una nube de reporteros gráficos nos rodean las mascotitas cumpliendo el sueño del pibe entre ellos Gonzalito Estrella anda por allí también una cantidad infernal de mascotitas que están en la mitad de la cancha impresionante recepción para el equipo algo la Copa Libertadores de América que buscará su nuevo dueño esta noche Roberto señoras señores Nacional va a quedar defendiendo el arco de la tribuna Amsterdam en estos primeros 45 minutos Neubel quedará defendiendo el arco de la tribuna Columbus está conversando el árbitro del partido José Roberto Wright con el árbitro Coelho con José Roberto Wright que es el primer línea y estos a su vez con Ernesto Filippi que es el cuarto árbitro diciéndole no sé qué que tienen que salir gente que nada tiene que hacer seguramente adentro del campo de juego Neubel con la tradicional casaca mitad roja mitad negra pantalón y medias negras defendiendo con Escoponi el arco de la tribuna Columbus Nacional con equipo totalmente blanco defendiendo el arco de la tribuna Amsterdam atención uruguaya atención América va a comenzar la final de la copa ya tenemos sonido ambiente de Canal 10 el sonido ambiente del 10 comienza el partido mueve Newell Solboy pelota para el faro disparo de lejos que se va a perder afuera saque de meta para el equipo tricolor lleva el ataque de León de León al Vasco el Vasco tiró a Vargas corre Castro pisa larga raya de fondo va a ser el centro Marca está sacando la rebotora quedó a Soca puerta del área la tira Soca Carlitos se engancha se mete al área sigue Soca allí de Lima está Vargas gol 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 de Nacional Vargas de Nacional Vargas Pinocho Vargas Ernesto Vargas una corazonada de ese botija Soca que tiene un corazón enorme que se mete en 3-4 que le toca para Pinocho y la media vuelta de Vargas la media vuelta de Vargas el de las difíciles el de las bravas Galli tiró a la derecha y a los 14 minutos anota la apertura del score gana Nacional por 1-0 una media vuelta excepcional de Ernesto Vargas pero una corazonada una jugada genial una inspiración de un veterano la de Soca y haciendo un pase de gol para que descuidado increíblemente descuidado por la retaguardia rival el hombre de los goles difíciles el hombre de los goles importantes volviera a aparecer esta noche defiende todo Neuvel el centro de Castro que se va a cerrar Castro delante de Scoponi el centro entró Cardacho gol 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 ¡Ostolaza gol! ¡Ostolaza gol! ¡Ostolaza gol! ¡Ostolaza gol! ¡El Vasco gol! ¡El Vasco gol! ¡El Doloreño gol! ¡El Vasco gol! ¡Y este Nacional de los Milagros! ¡Que parece nomás que va a fabricar otro milagro! ¡Ostolaza gol! ¡Quiere sellar el pasaporte para Japón! ¡El Vasco estolaza! ¡Entró revoleando el poncho! ¡A buscar ese centro de Castro! ¡Y levantó al fondo del arco! ¡36 minutos y medio! ¡Nacional 2! ¡Niubel 0! ¡Nacional en busca nomás de la Copa! Un golazo que llega justo en el momento en que Nacional lo necesitaba más porque se había quedado un poco el equipo se habían ido espaciando las llegadas ofensivas hasta que la cabeza ganadora del Vasco Tolaza como tantas veces pone un 2 a 0 que ahora sí le da un respiro mayor a Nacional La pelota al medio le queda para la ubicación de Lugo la lleva de León de León se juega la persona al tiro Castro arranca otra vez se va Paturuso al área penal, 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 penal para Nacional Penal les dije hace 10 minutos que Castro ganaba, les dije hace 10 minutos que a Castro no lo paraba nadie que Paturuso arrancaba y mataba, y Paturuso arrancó y mató, y no tuvieron que bajar y aquí señoras y señores, en el pie derecho seguramente de Juver Lemus, Nacional encontrará el tercer gol el que le puede dar la distancia definitiva, el que le puede dar la ventaja definitiva el que puede hacer otro milagro para este Nacional de espalda con espalda es el Hugo de León me parece que será el Hugo de León, el Hugo de León que pone la pelota contra el piso le dice soy yo, le va a pegar de León, 34 minutos, 34 minutos el Hugo de León frente a la pelota y frente a la historia 75 mil personas que gritan, que se abrazan, que se miran le va a pegar de León, arco de la Amsterdam, atención si va adentro es Copa me parece, si va adentro es Copa Newell me parece que no tendrá fuerza, le va a pegar de León el Hugo de León, el Hugo de León, la jerarquía de León, la experiencia de León la categoría de los que saben, agarró la pelota abajo del brazo la puso en el punto penal, dijo le pego yo y la acarició contra un palo, así le pegan los que saben locura del centenario, Nacional 3, nivel 0 vayan preparándose para Japón bueno, yo creo que es Copa esto, como bien decía Carlos y la jerarquía, la clase, la serenidad de León dijo lo tiro yo, colocó la pelota lejos del alcance de Scoponi y ahora simplemente, sin aflojar y con serenidad Nacional, se tiene que quedar con esta copa está Seré hablando con Martino está sacando de León para Seré terminó, 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 terminó terminaron los 90 minutos Nacional 3, Newell 0 hay 30 de alargue, pero este equipo de Newell se está derrotado ya, cabezas gachas en los jugadores fíjense, el paso cancino de todos los futbolistas rosarinos 3 a 0, gana Nacional allí están, la atención para algunos de ellos la atención también para los de Nacional le quedan los dos cambios a Nacional le queda una sola variante a Newell aquí comenta el doctor Otati todo sobre ruedas, Carlos porque Nacional ha hecho todos los goles que necesitaba ya está con tres goles de diferencia quiere decir que, aunque haga dos goles el equipo de Newell algo que parece a esta altura virtualmente imposible recién allí estaría forzando una definición por penales porque no creo que se le pueda poner ninguna contra a esto que ha hecho el equipo tricolor y yo diría, para definirlo muy claramente que Nacional en estos 90 minutos del partido ha hecho todo, absolutamente todo lo que necesitaba para ganar el partido está ganando por los goles que necesita está ganando con el juego que necesita y ahora tendrá que manejarse con inteligencia con serenidad sin perder la brújula para mantener este partido y porque no, de repente en algún contragolpe todavía hacer una goleada en la que muy poca gente pensaba Últimos dos minutos del partido la tiene Cardacho Cardacho deja para Carreño la gente de pie viviendo los instantes finales el Nacional de los Milagros es nomás milagroso así lo bautizamos el Nacional de los Milagros haciendo el último de este año o el penúltimo vaya uno a saber porque tiene que jugar en Japón la Copa Intercontinental el Nacional de la espalda con la espalda el Nacional del hombro con hombro el Nacional del sacrificio el Nacional luchador el Nacional es campeón de la Copa Libertadores de América a un gol que toma Pinto Saldaña un minuto treinta y se acaba país Nacional metiéndose en la historia otra vez tercera Copa que va para las vitrinas de la calle 8 de Octubre me olvido del partido porque la fiesta está en las tribunas me olvido del partido porque la fiesta es la gente esta gente que ha copado el estadio esta gente que no ha llenado esta gente que ha levantado las banderas esta gente que ha gritado hasta el final esta gente que ha jugado un partido aparte y que también lo ha ganado Nacional 3 Núbel 0 Nacional es Copa Libertadores bueno el partido está ganado desde hace mucho rato la Sedan simplemente controla los movimientos del rival un rival desgastado un rival que ya no quiere nada y que difícil que es elegir la gran figura del partido Carlos no se si de León si de León si de León si de Pinto Saldaña si Soca si Osco Rafa si Vargas cuántos que llegaron a un jugo realmente sublime esta noche aquí tiene la pelota Pinto Saldaña esto se acaba país la gente mira el reloj la gente quiere que termine 14.30 14.32 miro el cronómetro hay tiro libre para Neubel me olvido del Roberto 14 minutos con 37 segundos esto se termina se hace el tiro libre Vargasoca Canovatistuta al centro rebota y saque de meta saque de meta y se va saque de meta y se acaba saque de meta y se termina y el Nacional de los Milagros es campeón va a sacar la pelota se lee abrazado Julito Sá con Roberto Freitas y Saúl Rivero y todos los reporteros gráficos que se van contra ellos y me imagino otra vez igual que el año pasado a los uruguayos que están escuchando esto afuera del país en donde las cosas se sienten de otra manera pero se imagino abrazarse ponerle la piel de gallina gritar y llorar Nacional es campeón de América Nacional de los Milagros el fútbol uruguayo de los Milagros ese fútbol pobre ese fútbol pobre reitero ese fútbol con tantos problemas este fútbol con una infraestructura muy pobre sin embargo se las arregla y es campeón de América de selecciones es campeón de América de clubes el año pasado y es campeón de América este año otra vez terminalo Coelho que la fiesta sea completa 16 minutos Nacional de América te saludo Nacional de América te felicito Nacional de América me inclino ante una ante un muchacho ante unos muchachos que han dado todo y que además hoy cuando tenían que ganar por varios goles lo consiguieron Nacional es campeón va a terminar y el grito de Nacional va a explotar en el estadio atención Melosa que va a las manos de escopón 16 minutos 30 me preparo porque se termina se termina aquí las banderas arriba las banderas de Melo las de Durando la de San José la de 33 la de Canerones la de Tararinas todas las que vinieron al estadio la de Rocha termina termina Tricolores Tricolores Coelho lo termina si, si, si lo terminó Nacional de América Nacional Campeón de América y la ilusión se hace en realidad y la noche de los pañuelos es real y la fiesta es fiesta y nadie lo soñó es real el Nacional de los Milagros es el Nacional de los Milagros y ha hecho el penúltimo del año este triunfo señores Tricolor este triunfo conseguido aquí en el estadio lo pone lo pone como campeón Antiamérica y lo pone además al equipo Tricolor pronto para jugar en Japón y este triunfo es para vos viejos aquí está la palabra de Otoraza si, escucho ¿qué sentiste todo esto? ¿cómo viviste este clima? ¿qué te pareció el recibimiento? ¿qué te pareció la copa? ¿a qué se la pica? estoy muy nervioso antes el partido después el partido en el partido y qué que hacer se dedico a toda mi familia a mis amigos a Dolores a mis hijos a todos los que pensaban de vos a todo el nacional a los CEP a todos los muchachos a todos los del parque a los equipos todo, todo, todo lo merecen lo merecen toda la gente ¿cómo fue el gol? fue un centro que me dejó servido el pato y yo solo tuve que agradecer la palabra de Santiago Tolaza primero a arribar aquí al camarín del campeón de América gracias Omar Tavey gracias muchachos aquí Nacional va a dar la vuelta olímpica primero tiene que recibir la copa viene a recibir la copa el Hugo de León Roberto Fleita díganos de su satisfacción somos felices por la gente porque se siente feliz y yo digo más que nacional el pueblo uruguayo y nuestros queridos amigos nuestro querido Belvedere nuestra querida familia que vive extensa de lo que nosotros hacemos en sufrimiento en alegría y yo digo me quiero ir para Belvedere para festejar con nuestros amigos íntimos los que no pudieron venir los que no pudieron venir aquellos que recorrimos el camino y se quedaron con la con la ilusión de ver a través de lo que significan ustedes transmitirles un resultado por eso a estos jugadores profesionales a los dirigentes a la gente que nos acompañó yo digo que esta es la compensación a la gente que creyó en nosotros y que y que creía que esta posibilidad se podía concrecer por eso un saludo para todos para mis amigos personales para Lugo Bañuelo para un compañero para Garbarino para Vítor Lavalle para Cefrino Rodríguez que creyeron que mi traída nacional podía significar encontrar rumbo de este tipo consagraciones de importantes como sexuales y bueno yo digo en la intimidad nos sentimos felices porque hemos crido tanta gente que cría en nosotros por eso es que me siento este me siento emocionado tricolores tricolores otra vez del continente los mejores sus hazañas y sus glorias mantengiendo la grandeza de su historia por eso un pueblo te alienta tu marcha siempre triunfal y al agitar de pañuelos brota el grito nacional tricolores tricolores otra vez del continente los mejores sus hazañas y sus glorias mantengiendo la grandeza de su historia soy tricolor con orgullo con alma y con corazón el uruguayo de América tricampeón tricolores tricolores otra vez del continente los mejores sus hazañas y sus glorias mantengiendo la grandeza de su historia si sepan los señores que a los tricolores le dan por salir campeones si sepan los señores que a los tricolores le dan por salir campeones si saquen los pañuelos saquen los pañuelos alzón de canto triunfales ya vienes sumando otro gol de los nacionales saquen los pañuelos alzón de canto triunfales ya vienes sumando otro gol de los nacionales si sepan los señores que a los tricolores le dan por salir campeones si sepan los señores que a los tricolores le dan por salir campeones saquen los pañuelos alzón de canto triunfales ya vienes sumando otro gol de los nacionales saquen los pañuelos de canto triunfales ya vienes sumando otro gol de los nacionales Gracias.